Hola chicos, hoy vamos a practicar pretérito perfecto con objeto directo y objeto indirecto. Empezamos con objeto directo. Cuando usamos el verbo ver, después usamos objeto directo. Por ejemplo, yo puedo decir Yo veo una pizarra. Ya bacho dosco. A vos ya llegí bacho. Yo la veo. Tepertes, amo el menúlumu. Ya po bacho la dosco. Yo he visto una pizarra. Yo la he visto. Spocatku me kajemo ščo same, jak zavšte, objeto directo, y potem nas čas, četote peresni čo menuli. La he visto. Aquí tenemos diferentes objetos que he pintado yo. No soy muy buena pintora, pero tenemos lo que tenemos. Vamos a ver si conocéis estos objetos. ¿Qué es esto? Es un barco. Una taza. Un cuadro. Una flor. La luna. Nuestra luna. El sol. Porque es nuestro sol. Una estrella. Un coche. Un pez. O un pescado. Pez. Es el que todavía está vivo. Y vive en el río. Y después de pescar, ya se llama pescado. Toto, pez. Jakšho živý v aquárium, plavý v ríčci, ale jakšho nastolí vejiste, c'è pescado. V hispanský môjiv dva rízných slova. Pamětajmo. Un árbol. Un hombre. Una mujer. Una casa. La casa tiene una puerta y una ventana. Un vaso. Un libro. Vamos a repasar una vez más. Barco. Taza. Cuadro. Flor. Estrella. Sol. Luna. Coche. Pez. Árbol. Hombre. Casa. Mujer. Vaso. Libro. Ahora vamos a ver. Qué buena memoria tenéis. A zaraz перевírme, naštíké u was hórocha pamíť. Qué habéis visto. Što vi báčile? Ja zvirtájúse do vosotros, tím, že máme hórocha, tím, že veňu víšte, než jedna людina, tím, que habéis do vosotros. Víjte, kožné pro sebe. Éjá vejte. Ábéis bísto el sol. ¿Has visto la luna? ¿Has visto una estrellas? ¿Has visto un tren? No lo he visto ¿Habéis visto un coche? Sí, lo he visto ¿Habéis visto un barco? Sí, lo he visto ¿Habéis visto un avión? No lo he visto ¿Habéis visto una bicicleta? No lo he visto ¿Habéis visto una casa? Sí, la he visto ¿Habéis visto una persona? Sí, la he visto ¿Habéis visto un hombre? Sí, lo he visto ¿Habéis visto una mujer? Sí, la he visto ¿Habéis visto un libro? Sí, lo he visto ¿Habéis visto un pez? Sí, lo he visto ¿Habéis visto un gato? No lo he visto ¿Habéis visto un perro? No lo he visto ¿Habéis visto un cuadro? Sí, lo he visto ¿Habéis visto un cuadro? Recordáis que primero si hay dos, primero usamos objeto indirecto y después objeto directo Por ejemplo, vale, voy a coger el ejemplo del ejercicio , Ana arreglado a jose una bicicleta Ana, подарò a joseo el en mi Primero, para decir que ella, primero, a la que le daría. Yo, yo, lo daría. Solo en español, el vehículo de la vida. Así que lo hacemos. Ana, yo, lo daría. A José, es un objeto indirecto. Y una bicicleta es un objeto directo. A José, un objeto indirecto, es un objeto indirecto. Una bicicleta es una bicicleta, es un objeto directo, entonces la. Ahora recordamos lo que se lo. Quo no es curioso, mira este video. De la, nos debe obviascadamente cambiar a se. Así como si hubo aquí dos personas, a José y Juan. En este caso hubo un objeto, lo que también se cambió la, es un objeto que también se cambió la. Recordemos lo que se lo. Y en este caso hubo aquí no lo, sino la, porque bicicleta es una bicicleta, es un objeto directo. Entonces, Ana, yo, lo daría, Ana, se, la, a regalado. La segunda frase. José, a regalado. A Ana, un reloj. Y vos máis que decirte José, jí, yo, lo daría. Como siempre, el reclado de todos estos frases es en información de la video. José, jí, lo, a regalado. Por eso, José, jí, lo, a regalado. ¿Cómo lo? Porque un reloj, un reloj, un reloj, un apartamento. Nosotros hemos comprado a nuestros hijos un apartamento. Y nosotras, nosotros, los, nosotras, lo, hemos comprado. Por eso, nosotros, se, lo, hemos comprado. Nosotros, nosotros, se, la, hemos comprado. Yo he pedido a ti una pizza. Yo te la he pedido. Tú has traído a mí un helado. Tú me lo has traído. Julia ha llevado a su madre unas flores. Julia se las ha llevado. Mi padre ha dejado a mí su coche. Mi padre me lo ha dejado. Mi madre ha prohibido beber a mí este vino. Mi madre me lo ha prohibido beber. Yo he dado las entradas a mis amigos. Yo se las he dado. María ha escrito un mensaje a su marido. María se lo ha escrito. El marido de María no ha contestado a ella todavía. Y tú te nació. El marido de María todavía no le ha contestado. La profesora ha explicado la gramática a los estudiantes. La profesora se la ha explicado. Mi vecino ha vendido a mí su motocicleta. Mi vecino me la ha vendido. Yo he vendido a mi vecino mi portátil. Yo se lo he vendido. Es todo. Si tenéis preguntas, escríbidmelas en los comentarios debajo del vídeo. Hasta la próxima clase. Chao.